Diccio Gómez de la República Vallegata Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche tan especial a los sponsors por creer en nosotros y a la prensa por ese respaldo y respeto y básicamente hoy estamos haciendo un hotel de agradecimiento a ustedes por esa confianza y los invitamos para el 7 de abril donde tendremos a los artistas Jorge Celedón Pipe Peláez, Martín Elías, los gigantes del vallenato y el grupo Nietzsche Igualmente queremos compartirles que la producción este día va a ser de alto nivel como las producciones de los artistas más grandes a nivel mundial Hoy vamos a presentar un formato acústico con Chico Soto y sus acompañantes para que ustedes degusten a través de las bebidas que nos ofrecieron los patrocinadores y disfruten este cóctel de bienvenida Gracias a Tucandela por el apoyo Muchas gracias ¡Bravo! ¡Gracias!